Antiguamente era una tradición de todos los fines de semana visitar los diferentes parques de la ciudad. Sin embargo, las nuevas generaciones evolucionan a pasos agigantados y se les inculcan y crean nuevas necesidades de entretenimiento. Preocupados por esto y viendo en esta oportunidad de explotación comercial, Grupo Chedragui comenzó la construcción de lo que sería el primer gran centro comercial de la ciudad. Entrevistado por Primarius Creative, el arquitecto Gerardo Lucio García, gerente del proyecto, nos comenta. En Plaza Américas es un proyecto constituido desde el 2000 por Grupo Comercial Chedragui. Se da inicio a la obra en diciembre del 2005, teniendo un promedio de trabajadores de 450 agentes semanales. El impacto que representa a la ciudad de Jalapa es primero detonar esta zona para poder hacer un desarrollo comercial y ver el crecimiento hacia la misma, siendo la cuarta en el grupo para poder dar confort, seguridad a los comerciantes y a las personas en todos sus desarrollos. Titubeando entre llamarlo Galerías Jalapa, Centro Comercial Llamante y Plaza Américas Jalapa, se decidió que el más adecuado con la imagen corporativa del grupo sería llamarlo Plaza Américas Jalapa. Fueron más de 1.300 personas las involucradas, más de 5.000 toneladas de materiales de construcción y más de 2.200 millones de pesos invertidos por las empresas que hicieron realidad en la primavera del año 2006 la apertura del centro comercial. ¿Qué opinas de Plaza Américas Jalapa? Como construcción, que es una construcción moderna, pero muy simple. Está muy... que hay mucha variedad, que está bien y que va a tener mejores opciones de compra. Es muy moderna, pero sí está muy sencilla. Pues pienso que es una construcción modernista, en lo particular me gusta mucho, pero creo que hubieran aprovechado mucho más el espacio y pudieron haber puesto... no sé, haberla creado mejor, siento. Bueno, como centro comercial tiene lo básico, las tiendas de moda, las tiendas donde encuentras así de todo un poco y pues es agradable, el ambiente también es agradable. Pues me gusta el diseño, como que quisieron imitar el diseño que hay en el puerto y como que pudieron haberle cambiado un poquito porque aquí es ciudad, no, así como diferente. Pero me gusta, está agradable. Yo creo que le hace un poquito de... le hace falta un poquito de color, pero en sí está... o sea, es novedoso. Cinepool, es que siempre vengo aquí por el cine, aunque no son a tiendas, ¿no? Tiendas preferidas, está Sears, Liverpool, obviamente C&A. Y ahora sí que son los restaurantes, las comidas. Mis tiendas favoritas, pues aquí vengo por el cine y... pues así por las... pues las tiendas de ropa, Liverpool y C&A. Mis tiendas favoritas, Mundo M, Fotofolio, C&A, el cine. Es de... no sé, para... o sea, para chavos, pero más lugares de ropa y que esté más variado porque, aunque hay muchas, hay muy poquita variedad. ¿Tienes lo suficientes comercios, tiendas como para venir a hacer tus compras? No me gusta mucho la forma que tiene porque creo que se desaprovecha mucho espacio. Yo creo que le faltan cosas, o sea, digo, sigue siendo como que pequeño para... para venir cada fin de semana, ¿no? O sea, como que no... yo creo que no es suficiente, pues ya después de un par de veces que vienes, pues te la pasas dando vueltas, ¿no? Es lo que dicen, que los jalapeños vienen a dar vueltas a la plaza, pues son muy pequeños, como que le falta variedad, ¿no? Yo creo que ya te da falta algo por el estilo para Jalapa, ya que es una ciudad, pues, visitada, turística. En la actualidad, la conocida popularmente como Plaza Américas, fije como un centro de reunión social, de esparcimiento y comercial, que ha provisto de una nueva opción a los jalapeños, ya que muchas marcas reconocidas llegan por primera vez a la ciudad. Contrario al éxito del Centro Comercial Plaza Las Américas, la obra ya olvidada y denominada desde hace unos años LA Fashion, ha perdido clientes y muchos de los locales que podían considerarse como atractivos. Con la reciente administración del licenciado Fidel Herrera Beltrán, el gobierno también busca ponerse a la vanguardia arquitectónica con la construcción del edificio de la Procuraduría y el Palacio de Justicia, los dos ubicados en el Arco Sur a la altura del Orto. Estos edificios pretenden albergar a un mayor número de funcionarios públicos, en instalaciones de última generación y con todas las comodidades y requerimientos que el desendeño de su trabajo a favor de la comodidad requiere. La educación no se queda atrás y diferentes empresarios han decidido invertir en nuevas instalaciones educativas, algunas con más calidad que otras, pero siempre preocupados por tener la mayor cantidad de alumnos y una buena calidad académica. La Universidad Gestalt de Diseño lleva varios años construyendo su nuevo edificio en la Avenida Primero de Mayo, frente al Museo de Antropología de esta ciudad. El diseño es totalmente innovador y muy moderno, generado principalmente por una estructura metálica tubular, con arcos muy pronunciados y una gran cantidad de cristalería. Sin embargo, la Universidad de Jalapa, siendo la primera universidad particular de la ciudad, no podía quedarse atrás y ha desarrollado un proyecto arquitectónico para ampliar las instalaciones con la construcción de tres torres que ahorrarán espacio y permitirán garantizar los espacios para el adecuado desarrollo de las actividades del alumnado. El Contralor, Erick García, nos habla sobre la ampliación del proyecto de la Universidad de Jalapa. Es un edificio de cuatro niveles, el cual constará de 30 aulas, un auditorio y áreas para oficinas, así como espacios para vestíbulo y, por supuesto, los servicios de baños, escalera y un elevador. Bueno, son varias etapas, esta es la primera etapa y con esto se resuelve gran parte de las necesidades de la universidad, pero a futuro se piensa en construir otros edificios similares. Sin duda alguna, la arquitectura es un negocio muy lucrativo y debido al aumento despedido de la población, un mal necesario. Jalapa ya ha comenzado su transformación, ahora solo nos queda esperar que las obras sean terminadas, pero más importante aún será ver a una ciudad colonial y muy pintoresca convertida en una ciudad moderna del tercer milenio. Primeros creativos en su serie documental, Expresiones del Hombre, presentó Grandes construcciones de la ciudad de Jalapa Arrancando suspiros desde la ciudad de Cardel Delia Santoyo Si creíste que el peje había muerto, te presentamos a La Peje Gabriela Pérez Desde lo más verde de Jalapa Yamilet Pérez Desde Atracito del Edén Paña Zabaleta Desde otro uso horario Gerardo Lucio Ellos son Primeros creativos Creamos para innovar Ciencias de la ciudad de Jalapa Amkiller Ciencias reto